Muy fuerte va a pegar en Michoacán el recorte de más de 3 mil millones de pesos al sector de educación media superior a aplicar a través de la SEP, de parte de la Secretaría de Hacienda, dijo Alberto Frutti Solís, secretario estatal de Educación. Por ello, tendrán que ir a la Federación, señaló, para que sea replanteado ese recorte, anunció, porque de por sí los subsistemas de ese nivel educativo en la entidad trabajan con asignaciones presupuestales de montos precarios al año. Reconoció, esto puede incidir hasta en poner en riesgo la atención a la matrícula de alumnos que atienden cada uno de esos subsistemas, y eso no es lo que se está buscando, sino fortalecer a las escuelas y la educación, así como el apoyo a la infraestructura. Por ello, dijo Frutti Solís que buscará reunirse con funcionarios de ambas secretarías federales para que conozcan la situación que se tiene en Michoacán antes de generar esos recortes y hará la solicitud por escrito. Dijo en entrevista el funcionario tener conocimiento de esa intención de la Federación y por ello ha pedido ya a la Subsecretaría Estatal de Educación Media Superior que elabore el documento para replantear ese recorte, pues insistió que es necesario que las autoridades federales conozcan la situación que hay en Michoacán en el nivel educativo señalado antes de que se genere este recorte. Frutti Solís lamentó esta medida y señaló a pregunta expresa desconocer en cuánto o cuál es el monto exacto de la afectación en particular para Michoacán, pero siendo el Estado uno de los que más planteles tiene de educación media superior, señaló que el daño será evidente. Teresa de la Torre, respuesta.